Para la Mona Lisa es la verdadera, ¿no? Dicen que sí. O sea, andá a comprobarlo, ¿no? Pero lo que iba es a eso. Uno recorre las galerías creyendo que está viendo los cuadros originales y muchas veces no lo son. No sé con exactitud cuál sí y cuál no, la verdad. Yo hice un cuadro. ¿Quieren que les muestre un cuadro que hice yo? Bueno. A ver. A ver. Pero lo hice hace un montón. Eras chica. Es medio flashero. Che, pará, es re lindo. Está muy bueno. Está re bien. Muy bueno. Parece una mariposa y un elefante a la vez, ¿no? Es un elefante. Dale, pintás muy bien. Es un botán. No lo filmé todavía. ¿Pero lo copiaste o es un dibujo, perdón, copiado o lo dibujaste vos? No, saqué una idea medio de la computadora, pero no, no. Muy bien, ¿eh? Es muy hermoso. Pero pará, dibujás re bien. Eh, sí. Es mi talento oculto, ponele. Que no lo dejé medio... Ah, como el de imitar también. Por ahí. Deberías continuar, está muy bien eso. ¿Cale, es el primer cuadro que hiciste o tenés ahí previo? No, tengo más, pero los regalo. Los hago a mis amigas, a mi familia. Ah, a nosotros no. Hice un elefante. Me gusta mucho dibujar de elefantes, pero este no lo terminé. A ver, para irse los muertos. ¿Tu animal preferido es el elefante? Sí. ¿Por la trompa? Ah, pero este no lo... Bueno, bueno. ¿Por la trompa, qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué sé yo? Ahí está. Por las orejas. Bueno, bueno, bueno. Por las orejas fue esa. Pero no lo terminé. Qué lindo. Qué bueno. Ahí es la mitad. Qué bueno. Ah, ahí se entiende, sí. Está bueno. ¿Por qué? Sí. Ah, sí, está bien. El elefante. No lo terminé todavía. ¿Animal preferido de Javi Ponzoni? A ver. El Puma. El Puma, dijo. No, porque el Gigliotis es... Tan tarde llega.